Hola a todos, hola a todos, aquí estoy mucho Cali mucho comentando un gameplay live de la guía de regla en Ignis Estamos en un capítulo 1 Vamos a matar lo que son los desgastos ancestrales que nos quedamos de matar en el último episodio de la misión que teníamos cogida Así que vamos a buscarlos, aquí hay uno La autorización es que he hecho de nuevo, he comprado una armadura Tengo un drop de tipo especial maestre Este, para ser exactos Me da más daño Es de nivel 13, la armadura que compré es de nivel 12 Pero bueno, si quiere ya tengo armadura que ya me reduce bastante el daño y me permite vivir más tiempo A ver, aquí hay otro esqueleto ancestral Tenemos que matar 10 de ellos, llevamos uno Así que vamos por el segundo y nos vemos con ya que estemos a punto de acabar Hasta luego Bueno, ya estoy aquí, yo ando a matar al último esqueleto ancestral Está por aquí A ver si lo metemos rapidito Una flecha enredadora Y un botón más y listo 12 de 12, sí, 12 de 12 Vamos a hablar con Safia otra vez arriba en Altarug, así que los veo cuando esté llegando a Altarug Bueno, como vemos ya estoy aquí en Altarug, vamos a entregar la misión por acá a la Safia A la guardia esta que le dije que en vez de que Safia la muestra bien, sus padres no la quieren para nada Pues vamos a darle a la misión a esta tipa Ya, completamos la misión y ahora sí, vamos a hablar con el resto de personas que hacen más misiones para este video Para subir rápido el nivel que estamos, el nivel 13 A ver, por aquí, aquí hay uno A ver, como te llaman Sanabu Aventuras Llegar a la puerta del desierto, vale La puerta del desierto está por acá Armas naturales 3 ¿Qué será? Eh, que será matar llenas, vale Entonces yo intento de llenas especiales, vale Atreves a matar llenas No te interesa a la gente Sinceramente no es muy interesante, ya sabéis Matar llenas ya maté hace un rato, así que toca volver a matar por aquí Bueno, toca llegar primero a la puerta del desierto Y ahora toca buscar unas llenitas Aquí tenemos una piedra, ojalá nos denan más granita Una manganita Uf, qué suerte, por Dios Estoy que brinco de la emoción, ¿no? Ni yo me lo creo A ver Por aquí, por donde encontramos una llena, una llena, una llena No aparecen las llenas, se escondieron Tienen miedo de ser matadas por un cual Aquí aparece la primera A ver, ¿qué pasó? Ya Le mandamos una enredadora Un disparo dual Y esa con menos de la mitad de la vida Otro golpe más Y finiquito Como eso toca matar dos Así que los vemos dentro de un rato Bueno, ya estoy aquí yendo a matar a la víctima llena Que estaba en este lado, que no la encontraba Porque me puse a buscar y casi no encuentro las llenas A ver Se la matamos rapidito Para ir a entregar la misión y concluir aquí este video No, 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 no va a concluir tan pronto el video Yo sé que sería demasiado corto para lo de costumbre Bueno, ya está Pero no se llevará a Altaruk Así que los veo por allá en Altaruk Bueno, ya estamos por aquí en Altaruk Vamos a entregar la misión acá a Nahur Para concluir ahí la misión Y vamos a buscar otra misión rapidito A ver, entregamos la misión ya Ah, les voy a explicar que pasó mientras estaba casando Pues me dieron unos guanteletes nuevos El sobrepipo superior Y las sombreras Son del tipo mejorado Que nos vienen bastante bien para aumentar la defensa A ver, aventuras A ver con un yad o algo así No sé, bueno Por acá hay otra misión Aventuras Llegar al valle a la E Ya Por acá no es la misión de las maldanitas Así que Vamos por aquí, por este lado Y vamos a ver qué misión nos depara por acá Por este rincón De la ciudad Una ciudad poco organizada O muy poco organizada diría yo A ver, por acá está la otra misión Tenemos que ver A ver aquí Con la papamira Aventuras Llegar al monte de la arena Tampoco sé dónde queda eso Pero bueno Lo hallaremos y Llegaremos hasta ese punto Vamos a poder hablar con Pulitat Creo que se llama el personaje Sí, Pulitat A ver qué nos dice Pulitat Ah, no tienes que tener alguna aventura Para mí Bueno, también hay que tener Matar llenas Hable de hablar Vamos a hablar con Nubo Que es el otro que toca Hablar Así que creo que No nos demoraremos mucho A ver si por aquí puedo pasar Sí, sí puedo pasar A ver, por acá está el Nubo Peste Ah, qué ha de ser dentro del Esto Ha de ser el alquimista Creo que no me acuerdo ya Ah, no, no No es el alquimista Ha sido el Sastre El Sastre que es un desastre A ver Ya hablamos contigo Otra vez hablar con quién Con Grey Cat Pues creo que será Acabar esta misión de hablar Y tocará acabar aquí el video Creo Bueno, vamos a ver Dónde está el Grey Cat Aquí dentro Grey Cat A ver Ya hablamos contigo Ahora hay que hablar con Friars Fringer Fringer, algo así ¿Cómo es? Fly Spear Fly, Flying Spear Vale Pues dónde está Flying Spear La Friars Flying Spear Debe estar por acá abajo Aquí está Es un armero A ver Ya hablamos contigo Ahora qué toca hacer Hablar con el tipo de acá abajo Vale Con el Sesh Muy bien Hablar con Rusira Que debe estar por arriba En el centro Supongo Supongo No sé Todavía no me ubico muy bien con esto A ver ¿Dónde está Rusira? Vamos por aquí Abriendo un poco de mapa Para ir viendo Si aparece o no aparece Por acá no aparece Así que vamos por acá Rectito por aquí Nada que aparece tampoco A ver Ya debe estar por aquí Si no me equivoco Creo yo Si no nos tocara tirar de mapa Mapa digo A ver Rusira No ha estado por acá arriba Pues como lo voy a ver Bueno A ver Si llegamos pronto Ya se nos va a cumplir El tiempo de grabación Y no quiero que el video Se haga muy largo Porque haciendo vuelta Luego es muy aburrido A ver La Rusira está por acá Vamos a hablar con ella Aquí está la noble Rusira Traición del consejo Se llama la misión Interesante Ya Hablar con ¿Con quién? Con la tipa de acá Con la Balcana Ojalá se acabe aquí la misión ya Que está haciendo mucho de caminar Así Ahí concluyó la misión Me da unas flechas de baja De nivel 13 10, 14 Y 10, 14 Y las que tengo son Estas flechas También acabo de dropear El rato que estaba botando A las llenas Y son 11, 17 Así que me quedo con estas Cerramos aquí todo esto Y nos vemos en el próximo capítulo De Ragnum Online La guía de Ignis Así que Like para más Suscríbete Y Adiós Adiós